Ya salimos del contagio, no fue bien, es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación. Esto es bueno para que no nos espantemos. De todas formas, hay que cuidarnos de evitar contagios, porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa, mucho, muy contagiosa. Están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones. Y lo más importante, no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante. Lo que ayuda mucho también es la vacuna, el vacunarnos y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, porque también con esa vamos a lo seguro, con la vacuna de refuerzo, son menos los síntomas y no nos agravamos. Le agradezco a toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud. Amor con amor se paga, es recíproco, yo quiero mucho y lo digo de manera sincera al pueblo de México. Y mucha gente me quiere y se preocupa por mi situación de salud. Agradecerles a todos por sus muestras de afecto, de solidaridad. También a presidentes, mandatarios de países extranjeros que expresaron su solidaridad con mi estado de salud. Y ya vamos hacia adelante, a seguir trabajando de tiempo completo, porque estuve trabajando, pero no es lo mismo. Ya cuando no tiene uno el contagio, ya puede uno volver a todas las actividades y tener reuniones presenciales que no se pueden tener cuando se padece del COVID.